Ay, Dios mío, color más rico Y ya, instale el wifi de la casa Lo único que falta es ponerle una contraseña Ay, pues pon Daniel Bobolón Qué estúpida eres Mientras más larga la contraseña, más segura es Es verdad, Alex, esa es buena Oh, I got one Pon Daniel le gusta cantar sus canciones en carzoncillos Y con una peinilla en la mano como si fuera un micrófono Eso es un buen password Pues fíjate que ese no me gusta Además, ese password está muy largo Y abuelita está muy viejita para cortarse de contraseña Tan larga y tan compleja Pues fíjate Daniel le gusta cantar sus canciones en carzoncillos Con una peinilla en la mano como si fuera un micrófono Toma ¿Viste? ¿Recordé? Mente Mique, mente Yo la tengo clarita No voy a ponerle esa contraseña Oye, ¿y si pones cuál es la contraseña? No sé, Chappie Eso es lo que estamos buscando Por eso Eso confunde O sea, pon eso ¿Cuál es la contraseña? Chappie, no sé todavía That's a good one Qué cosa La idea que dio Chappie Qué idea De poner un password que sea ¿Cuál es la contraseña? Dios mío Paren de preguntar cuál es el password ¡Qué presión! Ay, Dios mío Qué papelón Dame acá Yo la pongo Ya ¿Qué pusiste? La contraseña es No te voy a decir Pero dime No te voy a decir Ay, Alex ¿Tú sabes la contraseña? No te voy a decir ¿Cuál es el password? Mira, morúpido Que el password es No te voy a decir Pues no me digan Ya entiendo Por qué lo dicen Bruto como el pay Sea la madre Yo pretendo olvidarte a ti Pero vuelvo y caigo aquí En tu laberinto Juego bendito Donde estoy perdido Yo pretendo olvidarte a ti Pero vuelvo y caigo aquí En tu laberinto Juego bendito Donde estoy perdido